¡Wow! Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz y voy a hacer una crítica con spoilers directamente de Rambo 5 o Rambo Last Blood, que me invitaron a verla el otro día, un saludo a Alf y a Mada, que me invitaron a verla, que Mada es súper fan de Stallone, y claro, yo dije, espera, no me he visto yo en Rambo, perderé alguna información, y me dije, no, 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 no te preocupes, no perderás nada de información. Ya me chocaba bastante ver a Stallone haciendo de Rambo con el pelo cortado, me sentía como cuando estaba viendo Jungla de Cristal y veía a John McClane rapado, dije, no, 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 pero bueno, parecía ser una película muy interesante, pero claro, para mi gusto se aleja muchísimo de las pelis de Rambo, porque Rambo siempre le tenemos en un sitio donde él es la amenaza número uno y todo el mundo en ese mismo sitio se convierte todo en un campo de batalla, y aquí digamos que es en otra ciudad, va él, luego van ellos, a mí me pareció una peli de acción de los 80, en el que no sabían cómo llamar al personaje y dijeron, oye, si lo llamamos John Rambo y metemos a Stallone, creo que es básicamente así, aunque Stallone ha participado en el guión, o sea, es el co-guionista, y creo que es él quien le ha dicho, vamos, quiero que lo hagamos así y tal, Slay, no sé si la tendrías que haber hecho de esa manera, porque para mi gusto todos los personajes son planísimos, los malos son planos, la chica es plana, todos son planos, o sea, los malos son malos porque sí, no tienen nada detrás en plan, lo hago porque, no, 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 soy malo porque sí, soy malo porque sí, eso sí, me encanta, todos los actores hispanos tenemos que hacer siempre de narcotraficantes o de proxenetas o de hijos de la gran puta en México, no podía estar el Stallone de visita en España, no, no, somos todos mexicanos, pero bueno, a mí me da igual, me resultó muy interesante ver a Oscar Jaenada haciendo de puto loco, que lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, aunque me sorprendió que en el doblaje no se doblasen, ni Sergio ni él, no se doblasen a sí mismos, les doblan a otras personas y eso te saca un poquito, y Sergio Peril Mencheta es un villano mal hecho, es un villano mal escrito, no le odias, no le odias, en una peli de acción al villano le tienes que odiar a muerte, para que cuando muera disfrutes de su muerte, yo quería ver muerto no a él, a Oscar Jaenada, porque es un hijo de la gran puta, y van, y van, y se lo cargan fuera de cámara, eso mira, la peli le habría puesto un 6, un poquito más quizás, en plan de esa entretenida, mola, cumple su cometido, pero a mí que hiciesen eso, o sea, que al villano más odioso no se vea cómo se lo cargan, para mí es un sacrilegio, y para mí es saltarse algo muy importante de este tipo de películas, porque encima que estamos hablando de una película R, no recomendada Menores de 18, donde la gente suelta tacos hasta cuando caga, y hay sangre a borbotones, y va, y un poquitín de gore fuerte, pero me cago en la leche, porque al mejor personaje, al más odioso, no se ve cómo se lo cargan, cómo me dolió, y encima luego Sergio Pérez Menchera tiene la mejor muerte, y no se la merece, porque no me ha dado tiempo a odiar al personaje, me ha jodido mucho esa parte, y bueno, sí, a mí, como a muchos, me ha fastidido un poquito que media película sea un dramón social, y yo no hubiese matado a la niña, yo no habría matado a la niña, troncos, me pareció muy fuerte, porque es un personaje al que le coges mucho cariño, y cuando le coges muchísimo, muchísimo cariño, a un personaje no puedes matarle, porque es que claro, yo lo que habría hecho es que consiga llevarla a casa, y ella le podría haber dicho, no dejes que ninguna otra chica pase por esto, y se los carga a todos, eso es lo que habría hecho yo, no habría hecho que se cargasen a la chica, es que me fastidió que se fuesen por ahí, me parece que esta película hubiese necesitado más trabajo, y habría sido una película bastante memorable, pero lo siento, no es para nada ni de lejos de las mejores de la saga de Rambo, algunos la comparan como la peor de la saga, y yo recuerdo haber visto la segunda y la tercera, y me parecieron ya un poco de risa, para mí la mejor es la de la primera, acorralado, y las demás, bueno, ya veré John Rambo a ver qué tal está, pero no creo que vuelva a ver esta película, no creo que, ni siquiera creo que me compre la de Last Blood, quizás a lo mejor si algún día alguien la tiene, me la copiaré y me veré una y otra vez a cámara lenta las escenas gore para ver lo bien que están hechas, pero ya está, para mí no es una peli de Rambo, para mí es una donde sale Stallone y casualmente se llama Rambo, pero yo no la habría hecho para terminar una saga, yo creo que la han cagado un poquitín con eso, pero oye, es entretenida, se te pasa volando, lo malo es eso que también se te pasa volando, lo bueno tendría que haberse alargado un poquito más y no haberlo dejado para el final y haber metido más drama que otra cosa, yo creo que es una oportunidad desaprovechada, pero bueno, ¿qué opináis vosotros y vosotras sobre el tema? Y nada, bueno, si te gustó este vídeo dale me gusta, suscríbete a mi canal si quieres ver más vídeos como este, que hay unos cuantos más, os dejo un poquito de spam, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, crítica a lo que vaya surgiendo, ¡Aragaro! Chau! Chau!